por purple line perfecto si estaba yo esperando esto pues vamos a salir a la derecha pillar llevas toda la ropa de invierno tío como se te moje eso como se te moje la pana esta no te va a mover en un mes vamos a ir a extension vamos a entrar ya estoy aqui a 100 metros a que disparais cabrones estoy en edestation estoy en edestation apoya a edestation por favor el liza no el liza ya no es que no se donde tienen el garry tío donde coño tienen el garry esta gente ostia 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 estan aqui abajo estan aqui abajo ahi hay gente hay gente tengo el opi en el foco en el foco antiaéreo aqui granada tiro granada veis alguna llega coño vale opus enemigo fuera opus enemigo fuera estan cayendo sumnistros en mi cara eh osea pues el bombardeo que hay lo que te cagas eh voy van a saltar opi nuevo opi nuevo ve enemigo venga tira palante ahora nooo ostia pues ahora han pillado los vidios joder este tio porque lo tira ahi eh tíralo mas para abajo no 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 te lo tomes asi tómatelo a sorbos gente ahi gente ahi si aqui hay gente ya me he pegado ya al serman voy a citar justamente en la primera valla pero lo he perdido ah no me voy a alejar mas antes de asomarme ya que ha sido eso tu no dispare bueno ya tarde es que tío eso se ve mogollon ya tío bueno da igual vamos ya 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 palante osea que ya les hemos alertado da igual da igual llegamos a tiempo perfectos si si estamos entrando tiro granada dentro de la casa joder joder gente en el fondo eh marcalo no puedo ahora mismo a ver ostia nooo que dices en mi cuerpo hay una unidad tu what mierda si tiene infanteria detras no mierda tío tenia infanteria el puto tanque detras hay infanteria delante porque hace un tanquista aqui tío es que manda huevo joder van por el puente deje deje de disparar eh que esos son nuestros nada tío los tengo los tengo madre mía a ver en la calle mayor coño en la calle central ostia necesitamos aquí apoyo acaban de reventar nuestro tanque en serio es que es que tío de verdad no sé qué cojones estábamos haciendo marco esa caída de artillería según y los tíos que son nuestros seguro mira el mapa o sea pégale pin y mira el mapa hay dos tíos que están en las casas de enfrente médico 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 no hay médico vos yo te cojo de la mano vale vale vamos a ceñiros por mi posición porfa uno muerto infantería infantería se ha caído el agua uno calla tío es que no salen los putos estás macho vale para 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 que es sisma que es inmi es inmi es mi ahora ahora hay enemigos en tu posición ya el billar me disparan aquí por aquí me ha venido el tiro tenías uno aquí a la derecha muerto otro 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 muerto no tío que rabia coño ya ya no pasa nada no pasa nada es que no lo sé o sea de lo que yo te escucho a ti a lo que me han dicho ellos ostia ostia ahora es de la cuanta dime yo lo tengo a 500 pero aproximadamente a 200 no funciona yo cuando los veo fuera de rango les tiro un ping me está pegando con una car tío no sé ni de dónde oh oh granada 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 y el otro debería ir más a 2% todavía what no ostia al suelo billar billar está más para la izquierda sabes la gente acabo de darle a uno a otro aquí dispares donde dispares da alguien tío el tanque está petado está echando fuego vale esto parece limpio billar hola hola marco que buena no lo he reventado no lo he reventado pero no 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 se acaba de mover billar billar dónde no sé si es una mg o un tanque tío escucho un tanque muy cerca eh le rebota eh vale vale lo tengo lo tengo tanque 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 eso es un panzer tío vale a ver si alguien se puede hacer hola no te escucho el tanque el tanque el tanque uff de partida supongo porque tengo gente de la zona si el comandante despliega a un opi aún lo salvamos ahí va ya lo sé intentaron poner un garrit pero no encuentro el sitio no aparece coño ponte en verde tío vale 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 y con estoy solo aquí vale reconstruir por favor las defensas muy buena ahí coño sí señor eso es lo que hay que hacer voy a intentar aproximar el protetor a los que están atacando un segundo cálcer cálculo bien porque que está aquí en el puente no puede ayudar y da cobertura mira el tanque que lleva gente detrás tanque tiene gente detrás me acaba de meter la boca al lobo tiro granada sayonara tiro granada al otro lado vale le he reventado con la granada alguno porque ha sonado el pum ese tiro otra por si acaso vale muerto ese cruzada 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 sí 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 infantería parte izquierda de double bridge marcado con g aquí en el muro muerto ese es el que está disparando muerto sí lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo están queriendo pasar estos barcos de aquí hostia 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 hay un AMG ahí tío aquí les pachenco fuera de ahí voy para ya que intensita tío la la hay cover you te cubro se nos han colado por c3 una aunque sea un oficial y un soporte solo de alguna cuadra o un record o algo billar tío ahí tiene ahí como coño podemos pasar por ahí tío sí sí lo sé lo sé lo sé gente en el tanque nuestro ahí gente enfrente con la monto me mola va tío es que es imposible cruzar eh por aquí no se puede por los barcos sí están en el árbol sí 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 lo sé lo sé los marcos el tanque va a tope eh ahí hay otro fuera necesito granadas ¿tenéis granadas? ¿tenéis munición de granada? voy voy te la llevo vale es que de aquí podemos hacer vale veo otro ¿pero qué hace el tanque? ¿qué hace el tanque nuestro? ¿dónde está? vale vale mira lo mira lo mira vamos a llenar los tenemos enfrente ahí 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 ¿el qué? ¿qué necesitas? es que ese vale no escucho una mierda tío que vamos para allá vale traeros suministros me dice ha hecho que llevemos suministros buena buena Javier buena vamos a intentar crucer hay que no puedo hay que miramos me acabas en el agua chaval por ahí veo gente veo gente ¿qué hacéis saltando así? a ver si puede pero no se puede así que otra vez al puente al puente sí parece que va solucionándose la cosa un poco parece que Karentan está más afianzado del ataque Karentan del frontal sí está en donde antes tío vale 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 billar desde aquí billar desde aquí desde aquí se ven por ahí tío uuuh que cascazo le he dado uno billar 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 izquierda voy voy estoy cruzando el río voy para allá a limpiar eso voy cruzando el río vuelvan a intentar flanquear por la izquierda vuelvan a intentar flanquear por la izquierda marca George Infantería sí otro más se ven un nofis un nofis en mi cuerpo a tu izquierda voy vale no no pican del tanque el diablo destruido pero eso es de aquí arriba vale buena granada esa venga macho opi fuera uno opi fuera venga ahora el otro ahí yo te cubro con la mg venga otro más ahí hay otro ahí hay otro otro más ¿lo ves? ya ya lo sé hostias ¿en serio billar tío? ahora estamos aquí dos mg's he caído lo he lleno de humo a ver si podemos bueno por eso dos barcos así medio hundido se puede hay una piedra que es un pelín más grande y pues de ahí sal y que pues no se hace sobre el movimiento hostia que me están buscando hostia tú sabes cuando eres mg y ves que te van a caer los balas caer más cerca tío que pasan ellos por el puto barco tío no no si yo lo estoy haciendo perfecto lo que pasa es que me fructo por no arrancarle el cuello a alguien tío uno muerto a ver si logro más o menos averiguar de qué punto salen me ahogo ¿desde dónde? ¿what? es un comandante es un muerto muerto si ese ha cruzado os he dicho que habían cruzado por el barco era ese tú lo que hay que tirar ya hay granadas vamos a salir wow 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 bombardeo bombardeo es lo mialo les veo la cabeza villar les veo la cabeza vienen pa'ca si 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 otro otro villar otro muerto muerto ah vale te veo si es el punto que estamos atacando nosotros estamos quitando infancia porque les interesa tanto esta parte tío que está haciendo el del bazooka por el río que nos va a dar a nosotros coño hay un tanque vamos chicos cruzar el río a cruzar el río chavales chicos cruzar el río cruzar el río no estéis aquí campeando vamos a cruzar es una guerra tan solo tan solo quedan los de los de las cincetas el puerto del río está limpio mata a los cinco están por ahí vale vale cruzando bueno aquí hay otro aquí está el voy 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 aguanta aguanta vale lo marco por si acaso por si caes quitando garrison de ataque garrison de ataque fuera perfecto perfecto lo tenemos tenemos la orilla tenemos la orilla cruzar por favor le he dado uno aquí tío buena billar muy buena aquí 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 nos estamos nos estamos pegando tiros aquí cruzar por favor cruzar os necesito aquí río según se cruzando billar sigue sigue quedando algo por aquí vale si es un recon es un recon me he cargado los dos vale opo fuera otro opo fuera de los recon cámbialo tío yo no no tío yo oh 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 por aquí por aquí por aquí por aquí hostia hostia ese árbol ese árbol ese árbol por ahí por ahí si 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 me están tirando cosas tío mierda no me puedo agachar claro es que nos vamos nosotros del punto ahí fin tío es que la hostia que es eso que es eso pues nada volvemos venga si si bueno si entramos todos los que estamos no si estamos todos los que estamos y logramos entrar no mira liza hemos entrado liza hemos entrado liza un segundo ya se que será un tío será un tío tan solo no 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 creo no creo lo puedes quitar creo que si vale tenéis que salir de ahí tenéis que salir de ahí render salid de ahí vale muy bueno muy bueno gracias tío render no te metas ahí te lo dije te lo dije me están llegando unas balas que no se como no me dan tío uff por aquí hay algo volvemos al punto anterior al río esperamos un antes ¿me puedes tirar un camión de sutis en el centro? antes a otro con invitado hay que ir tenemos detrás ahora le pregunta a mosca si me dirijo con el máximo te han dicho hoy que se me se me se me está derritiendo el cerebro con esta partida tío vale 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 con que eres maricón y te bajas tanque eh 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 más te vale si la tarita de los de madrid que os gusta utilizar os gusta utilizar mucho la palabra que empieza por m gratuitamente hostia pat pero bueno yo que yo que les he hecho a los francotiradores enemigos esto es la hostia estamos siete cruzando por el mismo sitio pam a mi es que es la hostia veis lo que os digo vuelven al ataque de dover reaver reaver server führer por ahí los tengo aquí tío por favor ayudita puta mg tío nada no, pero a mí me frustra no conseguí, ¿sabes? porque hemos estado en defensa, la hostia de tiempo que nosotros no solemos estar de defensa y tío, es que la peña es que ni siquiera se puede atacar, se va por ahí y vuelva y luego ya cuando si eso la matan pues ya, si quiere seguir matando se va a defender un poquito pero luego enseguida a tomar por culo eh, eh ¿de dónde? no pero ¿de dónde disparan, tío? ¿de dónde disparan? al lado no, tío, en el avión no es, en el avión no es no son de cojones, eh pero en el avión no estoy en la otra casa a ver, yo por la parte de atrás teníamos ya, volvemos vale, están pegados aquí tú he visto un opi me acaba de llegar un pepinazo, tío no sé de qué vienen por literalmente todos lados granada gratis granada gratis granada gratis que hemos perdido no sé, espérate, no estoy mirando el Discord oh, y me matan por detrás, tío a mí también me matan por detrás ahora anda huevo bueno, 25 segundos a terminar la partida bueno, espera, que voy a votar 47-33 Dios, víctima, rico, 85 8 veces la virgen está empeñado, macho ah, mi voto